3, 2, 1 Buenas noches, yo debo confesarte que me siento mejor Tenerte por siempre a mi lado es mi oración y valor Mi corazón se detiene cuando no estás Este cuerpo te quiere hasta la gas Oh baby girl Juntos vamos a alagar Juntos vamos a alagar Buenas noches, yo debo confesar que tu presencia es bendición Porfa, cásate conmigo, que te has convertido en mi adicción Mariu, 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 Mariu Mariu, 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 Mariu Mariu, 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 Mariu Baby, you are my desire Everything about you gets me higher God, I wanna love you I wanna take care of you So your beauty got me high like fire Quiero pasar contigo el resto de mis días Quiero pasar contigo el resto de mis días Darte cariñito si lo necesitas Escapar del mundo, por un segundo Hacerlo todo juntos como una familia Mientras yo te canto una melodía Eres mi vida Eres mi todo Mi vida yo daría por ti Oh, 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 oh Mariu, 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 Mariu Yeah, baby girl Mariu, 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 Mariu Because I love you Mariu Because I love you Mariu Mariu, 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 Mariu Mielo, contigo me siento y me debilito Contigo me pasan las horas sin perder ni un momento Con tal que estemos juntos tú y yo Mariu, 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 Mariu Mariu, 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 Mariu Because I love you Because I need you Mariu Mariu, 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 Mariu Mario, 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 Mario Because I love you, I love you, I love you I need you Mario, 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 Mario Mario, Mario, Mario